¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es UFC y bueno, estamos aquí que vamos a tener que luchar contra el campeón Martín que bueno, tenemos que luchar por el título, ¿no? Así que nada, eso es todo, yo creo que no se podría explicar mejor, ¿no? Si ganamos este combate, pues ganamos el título a campeón, así que muy interesante. Ahí está, vamos a pelear por el título. Tenemos que hacer todo perfecto, no solo vencerlo, sino destruirlo. Sé que puedes hacerlo. A trabajar. Sí señor, sí señor. Esa es la confianza que necesito. Hola, soy Forrest, no es que felicidades, vas a pelear por el título. Ahora recuerda, dalo todo en la jaula o de lo contrario dejarás ese cinturón en manos de alguien más. Cosa que no quiero que pase. Así que le voy a dar todo, todo, todito, todo. Así que bueno, por cierto, es calvo, no es que tenga nada en contra de los calvos, pero, pero, de momento no he perdido con ningún calvo. Y os voy a dejar la intro, ¿no? Del combate. O sea, me voy a callar para que escuchéis también la musiquita y todo. Este peleador solo tiene en mente llevarse el cinturón de los pesos Welter. Un auténtico amo del sometimiento. Este peleador no tiene piedad a la hora de someter con la intención de romper más de un hueso. Gané cinco de las últimas siete peleas, ¿eh? Ojo. El gentleman está listo para pelear y llevarse el título a casa. Sí, señor. Ahí, ahí voy como con paso relajado, ¿no? Vamos a ver ahora al calvito. A Martín, creo que se llamaba. Yo ni me acuerdo. Bueno, no parece el mismo, ¿eh? Parece... Otro, con la gorra. Bueno, ese es el campeón actual, ¿no? Y yo voy a optar a por el título. Si yo ganase, pues después me retarían a mí a por el título, lógicamente. Así que, bueno, ahí está el nota. Está fuerte, se ve que está fuerte. Se ve que, no sé, que tiene cara de pegar bien. De loco también, pero bueno. Así que, bueno. Bueno, me estaba acordando ahora mismo del vídeo que subí de Argentina contra Alemania. Que la verdad estuvo muy, muy gracioso. A mí me hizo gracia, la verdad. Por lo menos al principio. Así que, bueno. Ahí está el nota calentando. Yo ni necesito calentar. Ahí me estoy dando un paseíto. Estoy diciendo a ver qué hago. Muy bien. Pues nada. A la carga. A la carga. A la carga. Campeonato de peso. Weather. Weather. O como se diga. Y Bruce Buffer. Que me importa un caracho. Pero bueno. Pero vamos a ver. Mira. Pelead con amor. Que fluye el amor. Bueno, chaval. Si es que el nota está fuerte. O sea, yo lo veo. Con esa cara que tiene. Y yo me asusto. Yo me asusto. ¿Qué quiere que te diga? No me asusto. Pero, eh. Lo vigilo de cerca. Lo vigilo. Ahí estoy yo. Que bueno. A mí me miran. Y, eh. Este está enfadado. Porque no gana ni un combate. No sé qué. Pero ya está. No se asusta. A ver el loco este. A ver si se calla ya. Y termina. Ahí están las animadoras pasando. Que no vea cómo está la morenita. Madre mía, chaval. Uf. Y como calienta. Es que. Habéis visto la preparación. Yo no. Yo ahí moviendo un poquito los brazos. Yo voy sobrado. Récord 23. 6.0. O sea. Ya sabéis cuántas veces he perdido. Altura 1.80. Peso 72 kilos. En verdad no peso 72. Vale. Peso menos. Mucho menos. ¿Cuánto pesas? 50. Y. Estoy entre 56. Y 55. Una cosa. Mejor dicho. Entre 55. Y 57. Como mucho 58. Pero también antes pesaba 54. 53. Y pico. Y me diré. ¿Y cuánto miden? ¿No? Porque a lo mejor es que. No sé. Eres un tapón. Y. Y por eso pesas tan poco. Y no. ¿Eh? Pues mido unos 70. ¿Eh? Tampoco es que sea algo. No sé. Es una medida buena. O sea. Normal ¿no? Tengo una estatura normal. Media. A lo mejor un poquito baja ¿no? Media baja. Con un toque ahí. Pero bueno. Me da igual. La verdad es que yo no me. No me veo bajo. Por así decirlo ¿no? Así que bueno. A ver. Venga. Ya, 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 ya. Ya empieza. Ya empieza. Estoy. Estoy. Bueno, bueno. La rima en el micrófono. Chaval. Madre mía. Parece que me va a pegar ahora un tortón. Pero yo, eh. Yo le aguanto la mirada como un campeón. Venga. Y además empiezo yo como venga. Choca, choca, chulo. Choca. Choca porque vas a perder. Vas a perder y vamos a ir a tope. A tope pero con cuidado. Así que venga acércate y toma. Venga, vamos. Sí. El primero que falla. El primero que falla. Toma. Uy, chaval. Esa se la llegó. Le llegó a propinar ese golpe y vamos. Es que flipa. Bueno. Uy, otra vez chaval. No sé por qué. Pero no. No sé por qué. Pero no. No. No le ha dado. Vale. Estoy nervioso. Estoy nervoso. Como también suelo decir mucho. Y ya sé que es nervioso y no nervoso. Pero no sé. Me lo pego a mi padre. Así que bueno. Como veis. Es que es una cosa muy extraña. Y si os fijáis en la parte superior. Toma. Izquierda. Perdón. Derecha. Bueno. En ambas, ¿no? En tanto en la izquierda como en la derecha. La mía es en la derecha superior. Veis que es Pablo. No en PJC. Pero veis la barrita mía de... Uy, chaval. Ahí está parado, ¿eh? Bueno. Estoy nervioso. Quiero hacer un combate que sea guapo. Que sea ahí de acción todo el rato. No como este que parece que me quiere coger ya. O agarrar, ¿no? Como queréis decirlo. Y bueno. Veis que mi barrita, cada puñetazo que pego, es que se me gasta muy rápido. En cambio, el otro, pues prácticamente no... No sé. No se le baja, ¿no? Si os fijáis. Vale. Venga, vente para acá y rodillazo en la barriga. Vamos a dejarlo un poquito. Toma. Puñetazo. A este vamos a hacerle sangrar, chaval. Ahí le... Ahí. Esa. O sea. Es que vamos a... Bueno, chaval. Otro que tiene la cabeza dura, ¿eh? Como en el... ¿Qué fue? ¿En el anterior capítulo? No sé. Le pegó una pata a uno en la cabeza y reboté, chaval. Vaya... Vaya tela. Vale. Estoy concentrado aquí. A ver qué hacemos. Bueno, chaval. Tan concentrado que vaya guarrazo que me ha metido. Vale. Uy. Esa a punto se la... Se la lleva, ¿eh? Ahí te la lleva. Es que hay que cambiar también un poquito. No siempre la cara. Yo la verdad es que soy mucho de cara, ¿no? Toma. Uy. Esa a punto también se la lleva. Uy. Ah. Ahora. Vale. Más o menos se la lleva en el cuello. Ahí casi. Y ahí también se ha llevado. Tenemos que... Uy, chaval. Lo es. Esas las fallas. Yo no sé por qué. Pero bueno. Hay que utilizar todo lo que sea posible. O sea, si nos pegamos también a los laterales. Pues mejor. ¿Vale? Porque así podemos coger impulso. ¡Eh! No, 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 no. Que en esto soy muy malo. Me va a ganar. Me va a ganar. No, en serio. Vale, vale, vale. Madre mía, chaval. Qué tensión. Qué tensión. Aparta, chaval. Nada, tío. El nota es bueno, ¿eh? Se ve que es campeón. Claro. Si es que yo también soy tonto. A ver. Ahora. Ahora. Cuando ella deja de pegarme. Pues es cuando hay que hacerlo. Bien. Tenía que haberle seguido pegando. Perdón. Pero bueno. Creo que está sangrando. No, no. No está sangrando. De momento no. De momento no. Atácame. Atácame, chaval. O te ataco yo. Nada. Pues te ataco yo. Uf, chaval. Venga, 7 segundos. Y ahora viene a mía. Ahora viene a mía. Bueno, madre mía. Que viene a mía. Mira cómo me ha dejado. Sí, le he hecho un poquito de sangre en la ceja, ¿eh? Pero vaya cómo me ha dejado. Están baneando, ¿eh? Está en la mía. No sé qué. Pum. Me pega una pata y me deja hecho ya polvo. Mira más que... Quedaba un segundito. Así que bueno, venga. Seguimos. Segundo asalto. Y... Y... Pucha. Bueno, otra vez que me caigo, tío. Yo estoy hoy... Estoy muy nervioso y no controlo. Así que venga. Me tiene siempre rinconado y eso no me gusta. Échate para atrás un poquito. Así que venga. Me da mucho en la barriga. Cosa que tampoco me gusta. Pero nosotros le estamos lastimando mucho lo que viene siendo la ceja, la cara. La parte frontal de la cabeza. Así que... Uh, chaval. Esa... No sé por qué, pero no ha pillado. Pero por los pelos. Y ahí estoy pillando yo... Por lo menos mi barriga. Venga, vamos. Ay. Venga, vamos. Chaval. Ahí lo he esquivado. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ve? Ese gancho ha estado muy bien. Venga, seguimos. Seguimos. Hay que controlarlo. Ajá, ajá. Toma, chaval. Bueno, otra vez. Habéis visto que el nota este... No sé lo que tiene, pero... Toma. Ja, ja. En la oreja. Venga. Vamos. 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 Chaval, es que no sé quién va a atacar. No sé. Es que muchas veces cuando yo ataco... Oh, ahí, ahí, ahí le tengo que dar. Ahí le tengo que dar. Madre mía, chaval. Es que se me gasta muy rápido la estamina también, ¿eh? Y muchas veces estoy nervioso porque... Por ejemplo, no sé si me va a pegar él. Ahí le hemos dado salto. Uy, he fallado. Venga, venga, venga. Venga. Vamos. Vamos. Se me está gastando la estamina. Vale. 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 ¿Quién se unió? Ah, ¿quién me importa, tío? Vamos a ver. A ver. Échate para allá. Nada, me va a pegar. Muy bien. Que te eches para allá, chaval. Tío, qué pesado que eres. Toma. Uh, ahí le hemos dado y le hemos hecho pupa, ¿eh? Yo creo que el combate va a terminar en brevas. Antes de tercer asalto y todo. Porque la barriga, la verdad, le está mostrando. Y la cabeza, la verdad, también está hecha polvo. Así que, bueno, aunque tampoco es que la tenga muy... Bueno, sí, la tiene colorada. Así que... Vamos a ver cómo lo hacemos. Tendríamos... O sea, lo suyo, lo suyo sería... Hacer algo guapo. No sé, como terminar de puño volador o de patada. No lo sé, no lo sé. Aunque no debería preocuparme. Toma, chaval. Ahí te he dado, ahí te he dado. No, no, no. Levántate, 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 chaval. Levántate. Que no quiero dejarlo así. Vamos a recuperarnos un poco. Bueno, bueno, bueno. Que se ha vuelto loco el nota. Que va a por mí lanzado, chaval. Este... Este se ha enfadado. Venga, toma. Pilla, pilla. Pilla, chaval. Sí. Vale, vale. Y... Y... Ahora. Ahí está, chaval. Vamos, seguimos. Madre mía, es que lo esquiva por poquito, ¿eh? Por pocos centímetros lo esquiva. Bueno, habéis visto que yo lo abdominal y lo... ¿Otra vez me caigo? ¿Otra vez? En serio, yo no puedo hacer una voltereta tranquilo, ¿eh? No me deja. Me está dando una palisita en la barriga. Espero que no me haga polvo. Bueno, bueno, ya está. Mira, mira, mira. Lo tengo asustado, lo tengo asustado. Mira, estoy lleno yo de sangre también, ¿eh? Bueno, chaval. Al final vamos allá al tercer asalto. Pero, ostras, chaval. Madre mía. Madre mía, chaval. Mira la mala leche que tiene. ¿No está? En serio, esto es increíble. O sea, primer asalto. Le estamos dando bien. Estamos controlando. Final del primer asalto. Pum. Me da y me deja en el suelo. El segundo asalto. Exactamente igual. Exactamente igual, chaval. Esa puntual la comí también. Venga. Lo ve. Aquí no sé si atacar yo. Porque lo ve. Acabo de atacar. Y me atacar a mí antes. Ese es el coraje que me da. Porque yo también tengo muy mala suerte. Toma. Ese le ha dolido. Hay que hacerle sangre, hombre. Hay que hacerle sangre. Sangrar. Chaval. Sí, sí. Ponte lo chulo. Ponte. Bueno, chaval. Vaya patadita que me ha dado. Ahí, guapa, ¿no? Venga. Venga. Nosotros controlamos. Esto está ganado. Y tenemos que hacerlo por KO. Es obligatorio. O sea, es que es obligatorio hacerlo por KO. Porque. No, hombre. No es que sea obligatorio en sí. Pero sí que me gustaría bastante, ¿no? Que sería una final sin goles. Sin KO. Sin puntos buenos, ¿no? No sé si me entendéis. Vale. Toma ya, chaval. Eso sí te da. Vale, vale. Me pilla. Me pilla. Pero ahora nos vamos a levantar y le vamos a dar. A ver. A no ser que él me dé. Ajá, amigo mío. Toma. Pilla, chaval. Pilla. Pilla. No querías darme. No querías darme en el suelo. Toma. Yo ni te he agarrado. Ni te he agarrado ni te he puesto en el suelo. Tú me has puesto en el suelo. Ahora te pongo yo en el suelo. Y te doy. 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 Y no me canso de darte, hombre. Y no me canso de darte, chaval. Mira cómo tiene la cara. Madre mía. Este se está diciendo un gran, ¿no? Bueno, ahora me ha cogido él. Pero nos vamos a salir de aquí. Y ahora sí. Levántate. Que vamos a terminar el partido. Y lo vamos a terminar con puño. Con puño volador, creo yo. Toma, chaval. Venga, vamos. Vamos. Vamos, venga. Te estoy esperando. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Ahí, chaval. Venga, puño volador. Puño volador. Sí, señor. Cao. 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 Sí, voy y cao. Chaval. Madre mía. Madre mía. Sí, señor. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es? Amo, chaval. Por no decir palabrotas, ¿eh? Porque yo soy un señorito y no digo palabrotas. Mira, 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 mira. Puñetazo. Toma en la cara, chaval. Es que estamos llenos de sangre nosotros también. Bueno, ahora no tanto. Pero en el segundo asalto no vea. Y el nota lo hemos desangrado. Prácticamente. Hemos hecho la técnica de... ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo. La técnica... Bueno, la digo más tarde. A ver si me acuerdo cuál es la técnica que he hecho. Y vamos a escuchar con atención. Señor, estoy ahí todo motivado y el nota. Bueno, ya tenía que perder alguna vez. No sé qué. Me tenían que quitar el título. Muy bien. ¿Quién? 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 Sí, señor, chaval. Sí, señor. Ahí como si no me lo esperase ahora. Y bueno, chaval. Ahí... ¿Veis una cosa extraña, no? Ah, no, no. Vale. Nada. Quería que era... ¿Veis los guantes manchados de sangre, chaval? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú me vas a llamar a que sí? Sí, venga, llámame. Venga, ¿quién más? Un besito para todos vosotros que me habéis estado apoyando. Muchas gracias. Pim, pam, pim. Pim, pam, pum. Y el título para mí. Así que, bueno. Recordad que si no ponemos posición de pelea, no somos campeones. Así que, como siempre, foto 20. Y ya está. ¡Olé! En la cumbre ganaste un trofeo. ¡Estupendo! Así que, bueno. Yo creo que me voy a despedir aquí. Ya no hay más nada. Sí, pues sí, sí que hay. ¿El qué? Ah, pues tenemos que hacer otro combate más. Que es para aguantar el puesto de campeones. A ver si lo aguantamos de verdad. Y después irá otro vídeo. Otro vídeo más. Que será en busca de Bruce Lee. Para destrozarlo. Y matarlo. Y vengarnos, chaval. Porque es que lo que me hizo en el capítulo 4. Eso no lo puedo conseguir. No, no que va. No, no lo puedo conseguir. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí el estado. Y creo yo que más nada. Así que, hasta más ver. Adiós. Martin Catman. ¿Has pillado? Pillao, pillado, chaval. Pillao, pillado, chaval. You are the champion of the world Everything you trained for Everything you wanted You've done it You've achieved it Words cannot express how happy I am for you Nice job Now what? Now someone's gonna try and take that belt from you Stay humble You got the belt You've shown you're the best And now you gotta prove it again and again and again You know what I say Right back to work Oh my god Okay, I'm not gonna try and sound like a Dizzy fangirl right now But that's amazing I'm so proud that you got your belt Congratulations, that's awesome It's really something special Hi, my friend, it's George St. Pierre Congratulations for your fight, that was awesome But remember, as much as you're having fun and party right now Keep in mind, you have a title defense coming up Have fun, but stay focused, man Por cierto, la técnica se llamaba La técnica de la sanguijuela With me, I keep rahat you know I'm not gonna find out You're going to see You're going to see You're not going to see You're going to see And there's something You're going to see You're going to see Gracias.